¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Se nos han ido uniendo cosas Falleció la abuela de Juanma Ruiz Tuvo que marchar a Cádiz Hemos tenido dos sesiones sin poder contar con él Y prácticamente la semana ha tenido parada montañana Con un problema en el gemelo Luis Parejo con su lesión del pie también renqueante Y hemos tenido todas las dificultades del mundo para poder hacer 5 contra 5 Porque a estas alturas toda la semana no hemos podido hacerlo ¿Qué me da que pensar? Pues bueno, que este de nuevo tenía que ser una semana de entrenamiento de mucho ritmo Por cómo juega Prat, por su filosofía de juego Y precisamente no lo hemos tenido Pero bueno, habrá que tirar sobre todo de experiencia para plantear un partido en el que no juguemos a su ritmo Porque si jugamos a su nivel de ritmo, baloncestístico, tendremos problemas porque son gente muy joven Con mucha calidad, muy grandes Con mucha actividad física Entonces así va a ser su planteamiento Y nosotros tendremos que ser un poquito más listos Como fuimos allí en el primer partido de la primera vuelta En la primera vuelta dijiste que Prat era para estar ahí entre los favoritos Y acertaste ¿Por qué no te sorprende por lo tanto que estén ahí arriba? No, era por sensaciones que me daban No solo sabía de la calidad individual de los chicos Pero es que aparte es que tienen un físico tremendo Entonces estos equipos a principio de temporada todavía están por hacer Muy parecido a lo que le pasó también a Fuenlabrada Porque tienen un grupo de jugadores jóvenes de muchísimo talento, de muchísimo futuro Pero bueno, hay dos o tres jugadores con suficiente experiencia Que al final le dan un pozo importante al equipo Y a los dos equipos que están arriba pues le pasa un poco parecido A mí me dieron muy buenas sensaciones Posiblemente sean de las mejores generaciones de los últimos años de la Peña Y no me extraña que estén arriba desde luego ¿Tu equipo después de lo que vimos el sábado ¿Va a cambiar de personalidad? ¿Va a ser un partido de un equipo no sé, indefensivo? ¿El idealismo bajo? ¿O fue un poco una isla? No, bueno, vamos a ver El otro día el partido contra Palma Evidentemente yo no estuviera en un nivel de acierto grande Hay que ver solo los puntos que anotaron Pero nosotros sí que hicimos un buen trabajo defensivo ¿Qué ocurre al cambiar el cambio de Montañana por Kelsey? Pues que tácticamente te da más posibilidades No por el físico o la forma de entender el concepto de Monti Sino por su experiencia y saber que cuando trabajas algo táctico Si eres capaz de plasmarlo en el partido Cosa que antes era muy complicado cuando tenías a tanta gente joven En el campo y pues sobre todo cuando coincidían Posiblemente nos haremos más Más defensivos Seremos más dudos atrás Lógicamente Pero al final que él sí era capaz de anotar 15, 16 con facilidad Y Monti no va a hacerlo Pero va a hacer que el resto de jugadores que le rodeen Pues tengan más opciones Y no creo que el baloncesto que hagamos sea menos vistoso Porque el otro día nosotros libramos muchos tiros Que si hubiéramos conseguido tener un porcentaje Pues el normal que solemos tener en casa Nos hubiéramos podido ir posiblemente a 15 puntos, 17 puntos más Hubiera sido casi lo lógico Pero evidentemente cambian las cosas Porque pierdes atleticismo Pierdes un poquito de velocidad Pero ganas después Y empezando pasando contra el cuarto Y con cinco derrotas ya ¿Ves que es muy difícil llegar al primer puesto A dar el censo directo? ¿O el objetivo es posicionarse bien de cada uno Es que al final, fíjate Si nosotros consiguiéramos ganar el siguiente partido Que es el que me planteo únicamente Al final te pones a una sola victoria del segundo Suponiendo que fue Labrada gane Pues estarías a dos otra vez Y si pierdes a una del primero O sea que es que esto puede dar todavía muchísimas vueltas Nosotros ahora estamos intentando pues coger ritmo sobre todo Porque con la llegada de Monti ahora mismo nos falta ritmo La semana esta no nos ha beneficiado Pero bueno, quiero pensar que es muy complicado ganar en muchas canchas de esta liga Y porque no puede caer Prat o no puede caer Fonlabrada en más de una jornada Y nosotros tenemos que seguir siendo Tenemos que tener regularidad y ser más sólidos No podemos enganchar tres victorias seguidas Y luego perder otras tres Bueno, como ya os decía en la rueda Pensé el otro día A mí si nosotros tuviéramos ahora mismo dos o tres victorias más A mí no me gustaría Porque la hemos tenido en la mano de esos partidos Se nos han escapado Espero que la segunda vuelta nos pase ¿Y la entrada de Fon Marcos el otro día de 4-3 ¿Fue, digamos, fue eventual? ¿O es una nueva idea con cómo tenía la...? Claro, es que cuando no estaba Monti me cuadraba menos Porque al final Kelsey era un 4 Javier Carter prácticamente es otro 4 Con la llegada de Monti, que es un hombre que juega realmente interior Necesitamos abrir más espacios Y bueno, pues la verdad A mí me gusta cómo jugamos Porque somos capaces de dar un pase más Tenemos bastante más espacios Son gente que lee bien el juego Y si tenemos paciencia Y somos capaces de dar un extrapaz Al final Juanma va a sacar tiros Monti puede jugar mucho más cómodo en situaciones de poste bajo Sin embargo, luego la salida de Javier Carter También nos abrió el campo Fue capaz de anotar dos triples Y con Mansur Caser Pues va a ser parecido O sea que en líneas generales no creo que Que nos afecte mucho el que Juanma juegue de 4 Y que Javier juegue de 4 Y que Mansur juegue de 4 Y descartan un movimiento más de Rantilla En esta línea De tener gente más veterana No, bueno, ahora no Ahora me importa Que fue lo primero que dije A la entrada del vestuario el otro día Recuperar a gente que no tiene las sensaciones Que yo quiero que tenga Evidentemente el otro día Garfield Blair Hubo dicho por sus propias palabras Uno de sus peores partidos Pues yo necesito allí Lo necesito, lo necesitamos todos Entonces necesitamos recuperarle Recuperarle en el juego Recuperarle anímicamente Necesitamos que Mansur entre en rotaciones Porque los demás lo están haciendo bien José Medina sumó Miguel Ángel Conejero Cada vez está sumando más al equipo Pablo que ahora va a tener Evidentemente más protagonismo Porque otras cosas Porque con la salida de Carlos Lo vamos a tener un día más En los entrenamientos Entonces, bueno Sé lo que me va a aportar él Que sobre todo Disciplina defensiva Y agresividad defensiva Pues bueno La gente importante Porque yo necesito agresiva Recuperarla anímicamente Y eso es lo que quiero Y eso es lo que me va a aportar él Y eso es lo que me va a aportar él Y eso es lo que me va a aportar él Gracias por ver el video